que tal amigos debido a que muchos me están poniendo en los comentarios de que les pide una actualización la aplicación utv player pues he decidido hacer este vídeo para verificar lo que muchos me comentan es por eso que decidí desinstalar la aplicación blue stacks que es el emulador de android y como pueden observar en estos momentos lo estoy instalando de nuevo para ver el problema que ustedes me mencionan en los comentarios así que bueno vamos a esperar a que se instale el blue stacks que como les repito es el emulador de android para que puedan usar la aplicación utv player en su computadora muy bien amigos como podrán observar ahí ya está a punto de extraerse este archivo para comenzar a la instalación de blue stacks ahora nos nos pide permiso de administrador y le doy que si bueno esto ya lo vieron en el otro vídeo pero bueno yo les repito porque este para ver el problema que ustedes dicen que ocurre cuando les pide la actualización les repito yo borré esta aplicación para hacer este vídeo y darle solución al problema que ustedes manifiestan como pueden ver ahí ya se está instalando esta aplicación la verdad es que si tarda un poco pero yo voy pausando el vídeo para que no se haga muy largo como pueden ver ahí ya me dice que la instalación se ha completado y le voy a dar aquí en finalizar y ya está marcada la flechita ahí para que inicie la aplicación blue stacks así que le doy clic me aparece esto y le voy a dar cancelar ahí ya abrió la aplicación y ahora lo que tengo que hacer es ponerle mi correo de gmail le repito este paso ustedes ya lo conocen simplemente pues como les platico desinstalé blue stacks y tengo que volver a hacer la instalación de nuevo una vez que ya inicié mi correo y mi contraseña se inicia la aplicación nos dice que esperemos un momento y pues aquí si tendrán que tener paciencia porque si tarda un poco en abrir la aplicación como les decía en el vídeo anterior si quieren este lo pueden cerrar porque eso no se ocupa para nada muy bien ahí ya está instalándose ahora aquí vamos a buscar el idioma ayudándonos con la flechita y pues obviamente es el español el que estoy buscando ahí está le doy siguiente y aquí me pide nuevamente ingresar mi cuenta google y pues tenemos que hacerlo una vez que ponemos la contraseña damos aceptar y ya nos dice que está accediendo una vez que nos aparece esto le vamos a dar aquí hacia abajo y volvemos a presionar sobre ese triangulito nuevamente presionamos sobre el triangulito y esperamos a que cargue nos saldrá esto y le vamos a dar clic aquí y ya se quita aquí nos da algunas indicaciones le vamos a dar aceptar nuevamente damos a aceptar y ahora si ya estamos en la interfaz de android ahora lo que procede es instalar el apk de utv player como pueden ver ahí ya tengo el apk de utv player y lo voy a arrastrar hacia mi interfaz android y aquí me parece que ya se está instalando la apk de utv player ahora tengo que esperar a que se termine de instalar el apk perdón pero le quité el cargador al celular muy bien aquí nos dice que ya se instaló y vamos a proceder a abrir la aplicación entramos a menú y como pueden ver ahí nos sale utv player la seleccionamos y se empieza a abrir una vez ahí le vamos a dar aquí en la opción de crear cuenta en la opción verde y esperamos a que se abra dicha aplicación aquí nos dice que ellos no piden donativos ni cobran ni nada y le vamos a dar en entendido como ven ahí ya nos salen los eventos que podemos ver en estos momentos y también horarios de juegos que se disputarán más tarde vamos a esperar un momento aquí a ver si me pide que actualice la aplicación por ahí me sale un anuncio y lo voy a cerrar lo cierro y le repito vamos a esperar un momento a ver si me pide que actualice la aplicación y si amigos efectivamente me pide actualizarlo a la versión 12.1 ya que la que instalamos es la 11.1 aquí también me dice que hay una actualización disponible y que la debo de instalar inmediatamente pues aquí lo que tenemos que hacer simplemente es hacer caso aunque hay tres opciones la primera me dice instalar luego la segunda me dice ocultar esta ventana y la tercera me dice actualizar si no la quieren actualizar le pueden dar en la opción luego y se les quitará ese cuadro de diálogo en este caso yo le voy a dar en actualizar le doy a actualizar me dice que si deseo instalar una actualización para esta aplicación y le voy a dar en instalar ahí me dice que se está instalando y solo tenemos que esperar a que termine de realizar la instalación de la actualización como pueden ver ahí se está actualizando ya nos saca de la actualización y eso quiere decir que ya se ha actualizado es decir no nos manda un mensaje donde diga que ya se actualizó simplemente se sale y bueno volvemos a ingresar y vamos a ver que pasa como ven ahí ya va entrando hacemos lo mismo le damos aquí en crear cuenta y esperamos a que la aplicación inicie como pueden ver no hay mayor complicación aquí nuevamente nos pone de que no piden donativos ni pago alguno por dicha aplicación le damos en entendido y ya estamos nuevamente dentro de la aplicación muy bien entonces quiere decir que nuestra aplicación ya está instalada y bueno vamos a probar con algún canal vamos a poner por ejemplo un canal de televisión de televisión abierta perdón y nos vamos a ayudar de las flechitas para seleccionar alguno en este caso vamos a seleccionar un canal de televisión abierta de México vamos a ver cual nos aparece por ahí en este caso sale primero Azteca 7 de México vamos a darle enter y esperamos a que cargue como pueden como pudieron observar no hubo mayor complicación en actualizar la aplicación y bueno ahí está la señal de Azteca de TV Azteca canal 11 como pueden ver ahí no sale publicidad pues simplemente la vamos a cerrar y nuevamente ahí está la señal de TV Azteca le puse volumen bajo porque luego en los videos marcan derechos de autor del audio como pueden ver va a haber un partido en estos momentos Santos contra Cruz Azul y bueno pues una vez teniendo esta aplicación lo podríamos disfrutar desde nuestra computadora bueno amigos esto ha sido todo espero les haya servido este video no se olviden de darle like al video si les gustó y si les sirvió y también de suscribirse a mi canal ya somos más de 200 que formamos la comunidad de este canal y la verdad es que les estoy muy agradecido muchas gracias y hasta la próxima chau ¡Gracias!